Buen día hominidos Bueno, como ya es sábado Sábado, si es sábado Bueno, sigue Team Hospital y este Debería haber subido ayer, pero Como sea, por un día no pasa nada ¿Qué nos habíamos quedado? Si era esta la partida Creo que no A ver Vamos a reiniciar Si es que no me acuerdo Hay una gran variedad de Disfunciones en esta zona Recuerda quedar mantener limpio Si, porque el hospital Lo voy comprando conforme me pasa el tiempo Bueno, entonces Hominidos A ver, si cae la música Vamos a darle ahorita de una vez Que todo va Va rápido Ya se me olvidó que tenía que hacer A ver, objetos de pasillo Para poner la recepción Una recepción aquí me vendría perfecto Ya que no estorba tanto Y a lo que recuerdo Si, estuve jugando A esta nueva parte Para ver más o menos A qué cosas me voy Enfrentando Podría decirse Y pues me percaté De que voy a necesitar Dos consultas En este stage Ya que se llena De gente Y bueno ¿Qué ha pasado? Miren ¿Qué ha pasado? Readores Que se mueren de frío También Y una papelera Necesito la recepcionista No quiero antes De que empiece a abrir Antes ¿Esta es una recepcionista? Sí Ok A lo mejor eres tú No sé qué habilidades tengas Pero bueno Me caes bien Y un doctor Los pacientes terminales Pónganse al principio De la Lola Ah Siempre maturde Es un experto En formación No 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 lo contraté Bueno Tien Tien Esté bien Otra consulta Espero no gastar Mucho dinero en esto Y bueno Les decía Aparte de este capítulo Los demás Yo creo que los voy a estar Haciendo más o menos Como en el livestream Puesto que Ya van a durar Más o menos Como más de 40 minutos Y como Dejar un capítulo De eso No No está cool Eh Yo quería Un escintor ahí Vamos aquí Voy a poner La farmacia Atrasamiento Farmacia Sin ventanas Qué asfixión Ahí dentro Y una enfermera Toca el violín Muy educada Y de modales Exquisitos Y bueno Aparte también Me dicen ahí Qué tal Va con la resolución Porque Nada Si Estoy usando Un nuevo programa Que me da Un poquito menos De lag En ciertos juegos Verdad Si no Voy a tener que Seguir utilizando El otro Aparte Ah Ya Abril Y yo aquí Platicando Y infelizmente A ver Otro doctor Asus Oh Dios mío Eres perfecto Instalaciones Y agnosis Consultas Psiquiatría Consulta Diagnóstico Que quiero Que quiero que sea Pura sala De consultas Y diagnósticos Y cosas así Aunque no me va a caber La psiquiatría Lo que estoy viendo Por favor No me comiden Los verdones Gracias Sí Gracias No me grites A ver ¿Qué más me falta La psiquiatría Me cabrá aquí Y sí Sí cabe Pero se me hace Muy pequeño No 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 se me hace Kool-Aid Veamos Hacemos Investigación Sala personal Tratamiento Psiquiatría Enfermería Farmacia Sí La infratoterapia Ahí está Perfecta Tengo el juego Muy alto Un rollador Y voy a ocupar Otro doctor Uno para cada zona Porque se casan rápido Y aquí viene El primer cabezón Vamos a comprar De una vez la otra zona De una vez la otra zona Aquí es Sí Sí Así de verdad Prefiero verlo Con el programa Que lo estoy grabando Y con el juego Se ve mucho mejor Aturde 12 mil Los vedeles Voy a ocupar vedeles También Porque Todos agarran Vomitando En este hospital Pesca Persona Sí Sí Estás bien Busquen Otras Reductas Múltiples A ver No Esperen Está muy alto Esta cosa Déjenle bajo Un poquito más Un poquito más Espero que Si me pueda escuchar Yo bien Ok Ahí está Ahí está perfecto Ok El primer paciente Psiquiatría Acabo de ocupar Psiquiatría Para los que tengan Síndrome del Rey Y ya cagado Estoy en este capítulo Bien Extintor El esqueleto Estantería Papalera Sí Vámonos Ah Claro Que 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 más Para que se sienta Más profesional El doctor Síndrome Voy a ocupar Un doctor Esperto En esa cosa Sí No Eso Creo Está siendo Un investigador Psiquiatra Sí A su Bueno A su Buseo Muy Educado Y De Modales Exquisitos Pero No 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 Baje Más De la De la mitad Del volumen Y me Es que Aturdiendo Bien Las Zonas Están Bien Consulta Inflatoterapia Aquí viene El primero Así que Tira Que Que Acabas Ver Televisión Durante El día Siento Más Tenar La Lesión De Presentar En la Tele Un Programa De Cocina Cura La Cicatría El Ciciatra Esperto Debe Comenzar El Prociente De que Vende Sus Televisión Se Compró Una Radio Pero Y si Aún Así Tiene La Ilusión De O Un VIP Si Vamos A darle Contrata Otro Vede Investiga Para El Ayuntamiento Tiene Encante Educación Salonarios Que Nos Ocupamos Enfermería Todavía No Psiquiatría Enfermería Enfermería Ya Tenemos Inflatoterapia Salud Personal Aseos Los Acelos Lo voy a Poner Acá En la Mera Entrada Acá Creo que Este Ya Está Bastante Lleno No No Me Agrade Acá Acá Que No Está Tan Lejos Ahí Está Par 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 Otro Lavabo Otro Aseo Y Un Radiador Bueno Me dicen Si les agrada La idea De que Lo hagan En el stream Bueno Prácticamente Nadie Los vería Solamente Sería Para Tener El Video Ahí Ya Guardado Los pacientes Que Tienen Necesidad Entre comillas Necesitarán Descargarse En tus Cómodos Aseos Si ya Sato Estoy curando Muchos Pacientes ¿Qué puedo Describirte Una enfermedad Nueva? Es Somnolencia Causa Una granula El sueño Hiperactiva En el Paladar Un Deseo Imperioso De tirarse En cualquier Parte Conozco Muchas Personas Que Padecen De eso A ver Consulta Diagnóstica Vamos a poner Aquí En una Enfermería Ni siquiera Lo voy a Ocupar Pero Aún No me Dedico A hacer Cosas Así Radiadores Son las Cosas Más Importantes Y Una Cama Hay Un Radiador Ok Lo llaman La Enfermera Si Enfermera 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 Los Patentes Terminales Ponganse Al principio De la Lola Me Agradan Estos Doctores O enfermeras Que Son Práctivos Siempre Buscando Algo Que Hacer Satisfacial Críticos Al final Es una Hora Mantén Tu Balanza Por Encima De Diez Mil Mientras Te aseguras De que El Hospital Funcione Eficazmente Perfecto Y Ya Llevamos Diez Minutos Daman Pronto Una Sala De Investigación Lo va A ocupar Para Tener Más Salas Y Poder Ganar A Los Demás No Necesito Ser Tan Grande Ahí Está Bueno Si Va Ocupar Un Investigador Espero Que No Me Bote Copy Raya Esa Música Ya Le Has Dicho Verdad Es que no Hay Ningún Investigador Urbana Ahorita Tiene Poquísima Resistencia Y Mala Actitud Ahora Te lo Dicen Durante El Día Trabaja Fatal Es Un Estorbo ¿Cómo Contrataría Alguien Así? ¿Aonde Vas? ¿Aonde Vas? ¿Aonde Vas? Enfermería Perfecto ¿Tú Que Tienes? ¿Qué? ¿Lo Di De Alta? Espero Que Eso A ver Somnolencia Cura Investigación Reputación Cosas Somnolencia Supongo Que Tenía Que Dormir Nomás Porque Trabajas Bien Tú Eres Uno De Los Pros Hemos Hemos Probado Todos Los Trabajas Y Aún No Estamos Seguros En Bien Intenta Hay un 49 Tú Pruébalo Si se muere Que se muere Mira Nos ganamos Un premio Telegrama Trabajas Escoplo Pits Segundo Declaro Ciertamente No es una Mala Institución Médica 800 800 Eso no es Nada Otro Berrinchudo Intentar Coración 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 ¿A quién Mate? A ver Cautismo Por ejemplo Si Nos hemos Dejado Cautismo ¿A quién Cautismo? Cautismo Por ejemplo Cautismo A ver, se ven que voy a contratar a otro acá y voy a mandar un resuelto A ver, tú eres el investigador, ¿verdad? Sí, perfecto Me debemos disculpar por el estrés o necesidad Más calor Ahí está Vamos a poner más panquitos Con 10 Te faltaba 50% para superar este nivel En mi partida anterior me faltaba 50% para perder este nivel Es lo mismo Ah, más radiadores, pues A ver, tú no tienes radiador, tú tampoco Tú no sé No, no tienes Ahí estás Y uno aquí Y otro acá en el pasillo Perfecto, ¿ya lo enviaron acá? No No sé si estoy bien, pero siempre les doy el aumento a todos los que lo piden Estación, sala personal, todavía no Enflatoterapia, psiquiatría, enfermería, farmacia, ya tengo Consulta deméstrico, psiquiatra, enfermería Pues ya, ya tengo todo Ya nada más haría falta la sala de personal Aquí, la más grande, para que se sientan más cómodos Solo es para que no se repasen todo el tiempo aquí Si no, va a haber muchos despidos No vomiten No vomitan Ok, un doctor más suplente A ti Tú, paseate por el hospital Ah, y una enfermera más también Es policía, media jornada Tiene una energía enorme No para Perfecto Se necesita un doctor en medicina general Esa es energía enorme No le voy a hacer nada Ok, ya estamos bien Ah, calificación Estamos perfectos Se necesita una enfermera en farmacia Llego tan eso Si, lo que quieras, pues Ah, una máquina de bebidas Y un radiador Aquí a medias Recepción, banco, maquina Unos más franquitos Tabla de la vergüenza de Kim the Gips Oye, espera No, yo me llamo Boro Estoy en tercer lugar Y tabla de honor Ni siquiera estoy en la tabla de honor El más rico No soy yo Sueldo más alto Soy yo No inventes por 7000 Le pago demasiado a los doctores Número de curaciones 24, obviamente Yo Número de fallecimientos Se me murió uno Bueno, uno es mejor que dos La mayoría de los visitantes Yo Valor total Yo Maravilloso El hospital ha ganado un premio Por conseguir El año nuevo Mejor reputación Y el más sincero El año pasado Felicitaciones Creo que estos son los mismos Que del año Que el pasado Por favor Acepta El premio Bullfrog Por dirigir El mejor hospital Si Aún no termino de dirigirlo Con otros 15 pacientes Y habrás curado los suficientes Para ganar este nivel ¿En serio? Alto uso De Ah El encoder Se aumentó Espero que no se empiece A la caída del juego Uno más curado Pero necesito más dinero Solía tener aquí como Cuarenta Personas En la caída Se necesita un doctor En medicina general Enfermenía Psiquiatría Diagnóstico Consulta Enfermenía ¿Qué es eso? Fácil y rápido Perdón de de pie Ya puse demasiados Rancos Creo que tengo Inclusive Demasiados Ractores Otro BDM Zorro Zorro Al cual explotó A este tipo Todos están aquí Se necesita un médico En isla Terapia 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 Ya Ya que más Bueno Ya ni para que les digo Que días voy a estar subiendo La serie Verdad Si Prácticamente Lo estoy subiendo Un día después Y ahorita de esto Creo que si Doctor Terapia Terapia Por favor Fahrenheit Y un juego Random Si Ya Pues a Esperar Si Ya me percaté De eso Hay calor Mucho calor Botiquín Zondela Medicina General Oh Esto no me Recuerdo No recuerdo Haberlo visto Investigación Farmacéutica Mejoras Pero ¿Qué? ¿Mejoras? ¿A qué te refieres? Pues creo que Si Estaba Estaba Bien Bien Soy el que Lleva la Ventaja En todo Y Gráficas Aparecen Rayones De niño No No quiero Lear eso Mis Premios Curación Norde Alta 100% Casi El 100% Se necesita Se necesita Un doctor En medicina General A ver Este Lo tiene Vamos a probar Todo Y Vamos a ver Así Un 84% De que Hayamos Descubierto Que tipo Que tipo De invisibilitis Padece El paciente Este tipo Tiene que averiguar Lo que tiene un paciente Y un 90% Envía Es que el hospital Espera un rato Envía al paciente A investigación Pues No No Vamos a mandar A casa Si se va a morir Que se mueren En el hospital Cierto El cortador De lenguas Ah Laringología Ya Ya Pues Ya Entendí Ahorita Ahorita Voy Ahorita Voy Ahorita Voy Ahorita Voy Dejen Compro Esta zona Ahorita La Laringología Vip Haciendo Una infección ¿En serio? ¿Vino un bip? No No Quiero Dos radiadores Un cortador Como cuando Descortan Las lenguas A las vacas Necesito Un médico Acá Mejoré 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 El medicamento Para La Ulceracástrica Me gusta el señor de bebé que les ponen No puedo despedirlos Son buenos Me caen bien 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 Ya no hay nadie descansando Investigación Investigación ¿Qué más? Todo está limpio No hay pacientes de pies Mejorar 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 Sigamos El gordito El rey Bernardo Dolanda ¿Quién es? Un investigador Y tú eres el más bueno ¿Qué quieres? ¿Pagar a esta persona? Sí Nomás porque eres el más eficiente Y aparte investigador Bueno mi reputación Muy bien ¿Dónde está el bip? 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 Ni siquiera lo hemos soldado ¿Ya se dañó? Lol Ok No está clic No sé si Hemos probado ¿Qué vamos a hacer? Ah yo se encuentro Presente el problema De que hayamos descubierto ¿Qué tipo de lengua caída Para hacer casi? Intentar una acoración Posible ¿Se necesita un médico En la aricología? Quiero ver ¿Cómo nos cortan la lengua? ¿Pero frío? ¿Dónde? ¿Dónde? Hay que desfacción En todas partes Ok, no Bueno, mató al paciente No sé si se debería despedirlo No, es porque tiene calificación Alta Tras visitar el rey Bernardo Declaró ¿Qué hospital también dirigido? Gracias por su invitación Aunque yo nunca lo invité Usted llegó solo Se está concesionando Un premio al metálico De 1200 ¿No más? Ah, hay unos entretenidos Probabilidades de que hayamos descubierto 69 Pues una acoración posible Se necesita un médico En islatoterapia Vamos, esperemos que no mate tantas Esperemos que no mate tantas Doctor La psiquiatría Bien Funcionó Se necesita una enfermera en farmacia ¿Ya no? ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta? ¿Qué más me hace falta? Se necesita un doctor En medicina Ah, sí Todo lo que está por encima de 40 Tiene que Tengo que probar Ah, igual Aunque tenga 20% Yo lo voy a probar 708 Para alcanzar el criterio financiero Bueno Bueno 10.000 ¿Otro? Dios, este tío Queda mucho Nada nuevo A ver Eso me intriga Estoy en investigación Material de curas Terminado Material de curas Material de diagnóstico Oh O sea Hay varios niveles de investigación Al parecer Investigación farmacéutica Mejoras Ahora vamos por todo El material de diagnóstico Tengo que curarlos a todos No saben nada Estos motores 59 ¿Qué más hace falta para ganar? ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta? Haz que arreglen tus máquinas pronto No falta mucho Para que se... Para que encontrarte otro B de él Bien Otro que funciona Me dejó la consulta ¿Qué más hace falta para ganar? Una vez Doce veces Un doctor que no sabe Que tiene el paciente Otro rinchudo ¿Y ahora? Hola, Bora Has dirigido con la tabla Acierto Este hospital Donde tu ejercicio Al llegar Este a su fin Te Auguramos Un brillante Futuro Nos gustaría Ofrecerte un puesto En otra parte El suelo Sería de 19,068 Y creemos que te encantaría El reto Que yo supondría ¿Te gustaría tener un puesto En el hospital Villagrandes? Claro que me gustaría Este hospital Está muy feo No No lo quiero Además de que quiero Conocer más enfermedades ¿Verdad? Bueno A ver Sí, sí, sí Guarra Entonces Somínidos Este Yo creo que De aquí en adelante Ya los haría En tipo Livestream Puesto que Los capítulos Ya van a ser Cada vez más largos Y con más dificultad Y obviamente No Es demasiado Para mí Grabarlo así Pero Están Ustedes Bueno Nos vemos Somínidos Si les gustó No olviden Dejar su like Y Whatever Y Y Y Mañana es domingo Esta caja sorda Que quiero decir Bueno Bye Minimízate Listo